La Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca organiza desde el pasado mes de febrero distintas actividades con periodicidad semanal, intercalando conferencias y proyecciones de cine cada martes. Colabora la red de bibliotecas que dirige la Teniente de Alcalde Mónica Córdoba y la Empresa Municipal Multimedia. En cuanto a la conferencia de mañana a las 7 de la tarde titulada Cuando en cartella se hablaba latín, la creación de la colonia Libertinorum correrá a cargo del profesor Salvador Bravo Jiménez, quien forma parte del Departamento de Historia Antigua de la UNED. Desde la Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca de San Roque se quiere mostrar su agradecimiento tanto a los ponentes que han participado de manera altruista en las distintas charlas programadas desde febrero, como al personal de la red de bibliotecas y en especial a su coordinador, José Antonio Corral, por la gran colaboración prestada.